Hoy les voy a hablar de Cypher, la nueva basura que está promocionando Jorge Olvera. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, para quien no me conozca, pues soy alguien que se dedica a analizar las plataformas de inversión y determinar si es algo legítimo o estafa. Aquí sinceramente no hay mucha necesidad de investigar ni profundizar, porque con un simple dato ya se sabe que es una estafa y ese es que está involucrado Jorge Olvera. Que para quien no conozca este muerto de hambre, esta basura, les dejo un enlace en la descripción para que vean las otras estafas que ha promovido. Y bueno, relanzamiento mundial, julio del 2024. Empresa de tecnología fundada en 2018. Bueno, esto es totalmente absurdo y ridículo. Vamos a ver supuesta inteligencia artificial, análisis de datos, analizar proyectos de inversión de las últimas tendencias tecnológicas a nivel mundial y proporcionar información estratégica a inversores interesados en el mercado tecnológico en crecimiento. Bueno, se supuestamente invierte en eso. Identificar valor proyectos de inversión en áreas como la inteligencia artificial, realidad virtual, blockchain, big data, analítica, entre otras. Obviamente sabemos que nada de esto existe. O sea, es un simple, llano y absurdo ridículo ponzi. Y bueno, aquí es lo que aparece supuestamente el roadmap. Que obviamente para el 2025 no está. Lo único que es cierto es esta expansión de la estafa. ¿Qué hecho? ¿Lo escribieron mal? Sí, aquí lo escribieron mal. MCA analiza el sistema de inteligencia artificial diseñado específicamente para apreciar el potencial de las microcaps en el mercado de criptos. Sus funciones principales incluyen escanear en tiempo real, análisis y filtrado avanzando para identificar los proyectos más prometidos a este sector. Si fueran capaces de generar ganancias, así pues no pedirían inversores. Asume que la gente es idiota, como en todas las otras estafas previas. Aplica sus análisis de datos a diferentes mercados con FEDX y Futures. Esto le permite proporcionar la posibilidad de crear un portafolio altamente diversificado. Bueno, estupidez, tres estupideces. MCA analiza. Pool de activos digitales. Agrupación de diferentes activos como criptos, tokens. Bueno, aquí están los planes de inversión. De 50 dólares a 500, que te deja el 1%. De 500 a 1999 el 1.5. Y de 2000 en delante el 2%. 40% mensual, para que sea un hidalgo legítimo, genera 15% anual como máximo. Entonces aquí estamos hablando de 40%. Por 12, 480. O sea, es una super estafa obvia. Ridícula. Y obviamente viene un plan de afiliación, porque a fin de cuentas este muerto hambre es obvio. Los rendimientos y porcentajes de ganancia pueden variar según la cantidad depositada y el tipo de operaciones realizadas. Se recomienda contactar con el equipo de soporte para obtener información detallada sobre estos planes. Es muy importante tener en cuenta que estos planes están sujetos a cambios. Y que la rentabilidad puede variar según el mercado y las condiciones económicas. Se recomienda leer el descargo. Bueno, supuestamente este cerdo estafador dice que es una compañía europea, pero no tiene nada de europea. De hecho, a estas alturas no dice la pautas o quién está detrás de la basura de esta estafa. El interés con puestos la peor estupidez que puede hacer en un ponzi porque se quedan sin nada. Significa esto de invertir tus ganancias. Y pues tú inviertes y lo que fomentan pues es que tú le metas más dinero y pues es dinero que no vas a poder sacar. Y sí, los bonos, lo que les mencioné. Vean, desde antes, desde la mitad ya se está enfocando desde antes en esto. Bonos, bonestar, patrocina un paquete y gana el 7% en ventas. Bueno. El bono expert de 8 niveles te permite convertirte en un experto en la creación de equipos y ganar diariamente a través de los profits de MCI Pulse. Del lunes se dan las comisiones que pueden ganar en cada nivel son las siguientes. Y ahí aparece. Disfruta de un 52% en bono expert, 20, 30, 30, 44, 48. Sí, efectivamente, 52% de la comisión por afiliación. Es una estupidez. Una estafa obvia. Y después para gente que no tiene, que no tiene dignidad ni respeto a quien promociona esta basura. Rivera Maya, 3 días y dos noches, 27 y 28 de septiembre. Calificar el rango elite, capital mil dólares, 5 directos, bono global, requisitos calificar al máster. Bueno. No te conformes con ser un espectador de tu propia vida. Toma acción ahora y conviértete al protagonista de tu historia. Vamos a ver qué dice este disclaimer. Entonces, servicios de tecnología, educación e innovación que se maneja exclusivamente a través de... Pero si vieron que los otros estafadores están escondiendo su identidad. Esto es porque, pues, al momento que caigan no quieren que tomen represalias legales. Pero vive el uso de dinero fiat. No puede, pues es que no lo hacen. No se hace responsable por el manejo de dinero pagos realizados a terceros sin importar la relación. La información aquí contenida se expone a título meramente informativo. Las cifras y cálculos de esta presentación reflejan solamente estimaciones y no se presentan ganancias. Ahí están diciendo que van a dejar de pagar la cantidad que ofrece en un punto. Ninguna persona o entidad relacionada se hizo en propósito de una asesoría a la edad financiera de inversión. No puede y no hará ninguna garantía sobre su capacidad para obtener resultados. Ganar dinero, pues sí, ahí se están dando las manos. Bueno, básicamente esto es lo que hay de esta basura. Así que una estafa más de un saldo estafador del montón. Que yo sé por qué no lo denuncian. Que ya han metido a muchas gentes a sus estafas, se está muerto hambre. Y bueno, eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Pues mejor a su futuro. Bueno, eso sería otro.